Sus convicciones en la lucha contra el narcotráfico, señor Kuczynski, debió acordarse antes de firmar un compromiso con el señor Nelson Palomino. Sentenciado. Un hombre, además, en la que usted le da flexibilidad directamente al narcotráfico. Regresemos al tema de seguridad. Vamos a acabar, por supuesto, con la impunidad para recuperar la tranquilidad. Para retomar el control de las calles, necesitamos más efectivos policiales patrullando cada ciudad. A la Policía Nacional, a través de los años, se le ha venido asignando funciones como el tránsito, vigilancia de servicios públicos y establecimientos penales. Estas nuevas tareas han ido alejando a nuestra Policía de las responsabilidades constitucionales para las cuales fue creada la investigación, prevención e inteligencia. Nosotros realizaremos una redistribución de estas funciones con la finalidad de concentrar los esfuerzos y recursos en la pronta recuperación del orden interno. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para custodiar instituciones públicas. Para la dirección del tránsito, convocaremos a los serenos. Reubicaremos a los policías que realizan labores administrativas, liberando así por lo menos a más de 10 mil policías. Sin embargo, eso todavía no es suficiente. Por eso cubriremos el déficit de personal policial con tecnología que nos permita el monitoreo de la ciudad a través de un sistema que integre las fuerzas del Estado. En este esfuerzo trabajaremos junto con los alcaldes. Es importante también precisar que la deficiente seguridad ciudadana va más allá del número de efectivos policiales. Hace falta también articular el trabajo de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE para poder reducir con eficacia las tasas delictivas. Así evitaremos lo que con indignación hemos visto hace pocos días en nuestra capital, en la que cinco peligrosos marcas fueron liberados por falta de liderazgo del Poder Ejecutivo. Trabajaremos con la población organizada, juntas vecinales, rondas campesinas, comités autodefensas, quienes nos ayudarán en la prevención y en la identificación de los delincuentes. Finalmente, quiero hacer un público reconocimiento a la deuda que tiene la sociedad y el Estado, con nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con esos miles de discapacitados, de huérfanos y de viudas, víctimas de la violencia terrorista. Para ellos, mi solidaridad y mi compromiso personal de asumir las reparaciones y de solucionar la problemática de suspensiones que hoy los agobia. En un gobierno de fuerza popular, enfrentaremos y venceremos la delincuencia con decisión política, con liderazgo y con el respaldo de las fuerzas del orden. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Nosotros no hemos firmado nada con el señor Nelson Palomino, como él mismo lo ha dicho. Hemos simplemente acusado recibo de un documento. Ahora, en el tema de las Fuerzas Armadas y Policiales, yo siempre he apoyado como ministro y ahora en las anteriores campañas y en esta, una mejora de sus remuneraciones y de sus pensiones. Las pensiones que hay hoy no son reajustables, o sea, en 10 años, en 20 años, esas pensiones van a valer muy poco. Es algo que tenemos que cambiar y yo estoy dispuesto a hacerlo, sin duda alguna, no me temblará la mano en hacerlo. Pero tenemos que equipar a la Fuerza Armada en el Perú. La Fuerza Armada representa hoy menos del 1% del producto. Con eso no vamos a defender nuestras costas ni nuestras fronteras. Muchas gracias, señora Fujimori. Bueno, es difícil creerle cuando tiene dentro de su equipo a la señora Mercedes Arauz que se negó a hacer estos aumentos. Pero con referencia al tema de seguridad, para nosotros es fundamental incrementar el número de cárceles. Para eso, construiremos dos tipos de cárceles. Penales factorías. Para los jóvenes que cometen un delito por primera vez, a ellos se les preparará y se pondrán talleres productivos para que puedan reinsertarse realmente a nuestra sociedad. Y para los delincuentes más peligrosos, cárceles 4.000. Construiremos cinco cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades, y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos, a los violadores, a los marcas, a los secuestradores. Yo me comprometo a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. Señor Kuczynski. Bueno, es un decir que en Chayapalca se van a desconectar los criminales. Yo creo que eso es crueldad. Yo creo que tenemos que tener cárceles fuera de las ciudades, estamos totalmente de acuerdo en eso. Tenemos que hacer un experimento con dos cárceles concesionadas a ver si funciona o no, porque tenemos un déficit para 40 mil reos encarcelados hoy que están empaquetados como sardinas y que están generando más crimen cuando salen. Eso es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos, obviamente, mejorar nuestro sistema judicial, nuestra fiscalía, nuestro ministerio público para que se ocupe de estas cosas de una manera transparente. Y yo en eso soy absolutamente intransigente, mejorar el Poder Judicial. Señora Fujimori. La propuesta nuestra es construir en total 20 cárceles, porque somos conscientes que será fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero también es importante resaltar las diferencias que hay entre mi contrincantre y quien habla. Porque dentro del equipo del señor Kuczynski se encuentra el señor Gino Costa, que durante el gobierno del señor Toledo dieron beneficios penitenciarios para liberar terroristas. Y esto es muy lamentable. Lamentamos que a estos terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país, hoy estén libres. En un futuro gobierno de fuerza popular, así como derrotamos al terrorismo, tendremos la capacidad de derrotar a la delincuencia.